Buenas tardes compañeros, nosotros somos estudiantes de la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba, específicamente de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones e Informática, y el tema a tratar hoy se llama Filtros Activos, el cual mi grupo está conformado por Bilbir Romario Guevara Rentería, y quien les habla, Fernando Esteban Rivera Moreno. Introducción, la aproximación de Boulter-Word se denomina también aproximación máximamente plana, ya que la atenuación en la mayor parte de la banda pasante es cero y disminuye gradualmente hasta A. A uno finalmente de la banda pasante, por debajo de la frecuencia de inflación, la respuesta decae a un ritmo aproximado de 20 NdV por década, donde N es el orden del filtro. Diagrama esquemático del circuito. Como podemos ver, o es de notar en la siguiente imagen, podemos ver que este esquema está compuesto por una entrada del voltaje, una salida, podemos ver unas resistencias, unos condensadores, y posteriormente todo esto va enlazado a un circuito integrado. Análisis del circuito. Bueno, como es de notar, en este circuito podemos también ver el voltaje inicial, el voltaje de salida, vemos también una resistencia, unos condensadores, y posteriormente los valores con los cuales vamos a trabajar en este circuito, ya que la resistencia se da en kilo-ohmios, mega-ohmios, y los condensadores se da en coparadios. Respuesta de frecuencia. La aproximación de Wulterburg en el diseño de los filtros se refiere al uso de los polinomios de Wulterburg para la ubicación de los polos del filtro. Estos polinomios fueron descritos por el ingeniero y físico Stephen Wulterburg en el año 1930, la cual tienen como principal característica la respuesta más plana posible en la banda de paso. Como podemos ver en la siguiente gráfica, la cual tenemos a la derecha, podemos observar que este comportamiento para los filtros pasa abajo son de diferente orden. Como ya podían ver, con lo que viven anteriormente mi compañero, vengo a explicarles ahora lo que es la ecuación del diseño, donde, perdón, la ecuación del diseño de Wulterburg, donde les estoy mostrando 10 distintas ecuaciones para cada orden. ¿Por qué? Porque tenemos lo que son de primera décimo orden, y cada una tiene un componente de ecuación donde vamos a ver un resultado basado en cada una de las ecuaciones. Por ejemplo, la ecuación de orden 1 sería esta. B1, que sobre todo estamos hablando sobre lo que es en el tiempo, ¿cierto? Y vemos reflejado una respuesta donde estamos, los que estamos trabajando aquí con las ecuaciones son los valores, ¿cierto? Por cada orden que se está dando, cada orden, perdón, por cada orden que encontremos, ya sabemos que la ecuación de Wulterburg son 10 órdenes y cada orden representa esa ecuación, ¿cierto? Bueno, como consiguiente tenemos lo que son las ventajas y desventajas para los filtros de Wulterburg. Entonces tenemos como primera ventaja lo que es el buen comportamiento en general de todo el circuito. Máxima uniformidad de amplitud en la respuesta en frecuencias en la banda de paso. Como tercero, tenemos mejor respuesta de entrada en pulsos que la Chebyshe. Aquí estamos diciendo que es un poco mejor la respuesta en la entrada con respecto a los filtros de Chebyshe. y por último tenemos mejor pendiente de atenuación que Wetzel. También estamos como haciendo una comparación con el filtro de Wetzel. Como desventajas que tenemos tenemos lo que son ligeros sobrepasamientos y oscilaciones en la respuesta de la entrada de pulsos. Y como segundo, generalmente se necesitan mayores números de orden con respecto a otros filtros como Chebyshe o el elípticos que son otros tipos de filtros. Bueno, aquí lo que tenemos trajimos dos ejemplos. El primer ejemplo que les traigo es este donde les estoy mostrando lo que es un filtro pasa abajo de Better World con una frecuencia de corte de 15,9 kilohertz y una ganancia de banda perdón de banda paso de 1,5 y un condensador que de 0.00 micro faringel perdón micro faringel Bueno, entonces tenemos estos valores representados aquí cada uno de los valores para la frecuencia de corte para la resistencia ganancia máxima RF Bueno, aquí lo que tenemos esto es dentro en este circuito como podemos verlo se ve expresado ahí cierto Esto sería la composición del circuito de esto que estamos viendo reflejado aquí como segundo ejemplo que tenemos un filtro de Better World de primer orden como ya les había explicado antes estamos desde primero hasta décimo orden y en este pues traemos a resaltar igual que en el otro valores donde se van a reflejar en esta gráfica como pueden ver las ganancias serían equivalentes a el eje de las Y y la frecuencia sería el eje de las X como pueden ver aquí ambos se tienen que encontrar en un punto donde representaría una gráfica pues vemos que es una gráfica lineal a la hora de conectarse y también tenemos lo que son las aplicaciones pues debido a su naturaleza de banda de paso plano máxima se usa como filtro anti-aisling en aplicaciones de conversión de datos también como segundo tenemos lo que es que tiene aplicaciones en radares muchos conocemos lo que son los radares como un diseño de la visualización de la trayectoria de objetivos al radar normalmente estos radares más conocidos como lo vemos todo el tiempo en las películas son los radares de alta o baja frecuencia donde pueden encontrar desde un portaavión pueden encontrar lo que son los submarinos y a qué distancia a qué velocidad pueden ir respecto a otros también los barcos cuando están atacando unos a otros como tercero tenemos en aplicaciones de audio de alta calidad estas son las que normalmente utilizamos nosotros sonidos equipos de sonidos perdón subwoofers son alta calidad pero alta calidad porque son un sonido cómodo y por último tenemos que se usan en filtros digitales para análisis de movimiento muchas gracias por prestar su atención en esta última diapositiva lo que hicimos fue mostrarle la bibliografía de en qué nos apoyamos y en qué nos ayudó a conseguir toda la temática y poder expresárselas hacia ustedes en este caso Gracias.